Se le puede saludar a la gente de Guanajuato Especialmente a mi compa Luis y al compa Dominique Vámonos recién, dice el compa Ricardo Les voy a hablar de un amigo, valiente y muy decidido Y aquí les voy a contar Es un gallo muy fino, en Guanajuato nacido De esos que ya no se dan Peso de mero abajo, en los campos trabajando Cuando llegó a California Pues la tuvo que perrear, de sol a sol trabajar Pa' su familia ayudar Pero nunca se rajó, y muchas ganas le echó Pues él quería progresar Y así fue pasando el tiempo Ahora él dice sonriendo La pobreza quedó atrás Ahora los tiempos cambiaron Cuenta con gente a su mando Y sigue la matadando Dominique es un cachorro De Luis él tiene el apoyo Siempre al cien los dos hermanos El hombre ahora es muy mentado Cuenta con gente a su mando Porque sabe trabajar Él siempre se encuentra al tiro Tiende la mano al amigo Si se trata de ayudar El señor es conocido El señor es conocido Domínguez por apellido Alegre, humilde y sencillo Arriba mi Guanajuato Ahí nos miramos al rato Les dice su compachayo Les dice su compachayo